4 ciudadanos chilenos y 2 bolivianos fueron detenidos por la brigada antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de los Andes en la operación denominada Río 2, incautando más de 70 kilos de cocaína pase, más de un millón de pesos en dinero en efectivo y tres vehículos. La operación arrojó resultados positivos luego de una extensa investigación que determinó que una gran cantidad de droga llegaría a los Andes vía terrestre. En este contexto se procedió a realizar las diligencias correspondientes deteniendo a tres personas en el sector de Ocoa. Al revisar el auto se encontraban 69 paquetes distribuidos en la carrecería del vehículo. Tras esto se procedió a realizar la entrega de la droga llegando hasta el sector de Curimón en San Felipe, lugar donde se detuvo al financista de la operación y a dos ciudadanos bolivianos quienes eran los proveedores de la pasta base. Tras la detención de estas seis personas se efectuaron algunos allanamientos llegando hasta la población Alto Concagua en la comuna de los Andes, lugar en el que se ocultaba el dinero. En el sector de Ocoa, donde un vehículo con dos personas en su interior transportaban, como les dije, más de 70 kilos de cocaína base distribuidos en 69 paquetes ocultos en distintas partes del vehículo. Producto que con este operativo se logró desarticular por completo esta banda que operaba, incluyendo al financista de la operación, son pocas las diligencias que restan por desarrollar. La verdad que quedan muy pocas diligencias pendientes, puesto que en esta ocasión se logró la detención tanto de los transportistas de la droga como de la persona que efectúa la custodia, de los ciudadanos bolivianos que son los proveedores y del financista que esperaba en el sector de Curimón la entrega de esta droga. La droga fue abolada en más de mil millones de pesos y se sacó de circulación más de un millón de dosis. Asimismo, se informó que durante el año se han realizado diversos operativos con el fin de desgratar esta banda y con este último procedimiento se detuvo a casi todos sus involucrados.